como podrán ver estamos esperando a angela que no viene para irnos a la playa para variar estamos acá en el local toda la gente toda la ciudad estamos esperando a ver acá podemos ver el macho qué pasa bailando descanso qué tal un miedo a la chata que falta a la chata ¡Belujas! 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 ¡Vamos! 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 A ver acá... Bueno acá pueden ver las promesas del D.I.C.TU. D.J. D.J. Hunt, D.J. Cucho, D.J. Feo... No, D.J. F. Él es D.J. Later Y ahí es como una canción, ¿ya? T.J. ¡Vamos! Él es D.J. ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Ohhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oía y Pimpong! ¡Pene pene! Claro, ese es timing. ¡Dale, quieta! Ahí está ahí, viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Esto es eso! ¡Está! ¡Está! ¡Muy bien! ¡Viene, viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Una mano! ¡Hola, cuñado! ¡Suscríbete! Asqueroso, maldito. Bueno, bueno, pega. Bueno, seguimos esperando a Angela que venga para podermos ir. Acá termina una transmisión más. Chao.